¿Tú qué piensas del poliamor? ¿El poliamor? A mí me parece espectacular Debería ser obligatorio ¿Es obligatorio, no? ¿Entonces tú y Focus y alguien más estaríais bien? Sí ¿Cuánto más mejor? Lo ha reconocido, entre él y Focus o algo A ver, no, yo estoy bien con Focus Pero en plan, una amistad Muy grande Se fue El viejo de mi casa ya se fue Mira, hablando del rey de Roma Es que, ¿has visto, eh? No puede estar sin mí, no puede No puede ¿Qué ha pasado? Focus ¿Pero qué es esto? Acabé sobre un amigo Eh, nada, una sorpresa Era una cita doble Uy, qué bonito Cita doble Pero vamos a ver Eh, ocho Una sorpresa